Buenos Aires, F. Guión el ex boxeador argentino Mario Melo, de 56 años, murió atragantado mientras participaba en la fiesta de la media luna de la localidad ponerense de Pinamar, en la que ganaba quien comiera mayor cantidad de croissants en un minuto, confirmaron hoy a F. Fuentes Sanitarias. Melo era uno de los participantes, este domingo, de una competición que consistía en ingerir todas las media lunas, como se llama ese producto de bollería en Argentina, posibles en un minuto, y tras engullir la tercera, según dijo su hermana a medios locales, se desvaneció. La primera asistencia la realizó un bombero que acudió como espectador al evento, y la segunda la realizó un médico del hospital de Pinamar que se encontraba fuera de guardia, explicó a F. el director de emergencia de Pinamar, Teodoro Mayo. No pudieron salvarlo de cualquier forma, Mayo aseguró que el equipo de emergencia, que permanecía en el evento desde el sábado cuando se inició la celebración, también estuvo presente en el momento del accidente. Los cuatro miembros de ese dispositivo, al contemplar que el exboxeador que padecía diabetes no respondía a las maniobras de emergencia, lo trasladaron en ambulancia al hospital en estado en paro, aseguró Mayo, donde se le realizaron todas las maniobras necesarias. Melo, apodado con el nombre de Masasso, que llegó a ser campeón en Sudamérica de los pesados durante la década de 1990, murió en el hospital municipal de Pinamar poco más tarde. ¡Suscríbete al canal!